Y además de grabar, déjenme abro mi cámara de vídeo. Listo. Ah, y además, porque estoy utilizando la cuenta de, bueno, ya no importa, la que está al fondo es la de la consultoría, pero pues aquí estoy yo. De hecho venía yo de una junta. Ok, entonces recordando un poco, entramos al tema de la probabilidad conjunta. Estábamos revisando, si ustedes recuerdan, ustedes me pueden ir interrumpiendo y me dicen, ah, es que esta parte cuando cursé la materia, pues yo lo que no me quedó claro fue los símbolos, no me quedó claro el concepto, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que ir resolviendo, pues esas pequeñas, esos pequeños temas que quizá no les quedó lo suficientemente claros, así como ayer Ingrid dijo, esa pregunta venía en el examen, ¿no? Entonces ya empezaron a recordar qué venía en el examen y a lo mejor en dónde se hacían ustedes un poquito de, de, de pelotas, ¿no? Este, en, en el concepto. Entonces, si por ahí vamos y ustedes tienen alguna duda, pues los vamos resolviendo, ¿sí? Sobre todo en el tema de algún detalle específico. Entonces, eh, nos habíamos, habíamos revisado este tema de la ley de multiplicación de probabilidades y estábamos checando. ¿Dónde está la solicitud? ¿Madre usted, Armando? Vamos acá. Ahí está. Ya. Lo que silencié, pero no, no el mal plan, sino para no distraernos todos. Eh, estábamos checando en esta parte de probabilidad conjunta, pues justo esta parte de, de qué, de qué, en qué consisten, ¿no? ¿Qué debo de entender por probabilidad conjunta? Y entonces, esta probabilidad conjunta me dice, pues es lo que puede estar ocurriendo. Ojo, aquí tenemos dos eventos, o sea, A o B, pero puede ser A, B, C, D, ¿no? En el número de eventos y todos están aquí. Cuando es esta intersección, cuando, eh, pueden estar ocurriendo los eventos en el mismo, o sea, de, de manera, como decía ahí, conjunta. Al mismo tiempo, ah, bueno, entonces estoy trabajando sobre una probabilidad conjunta y también habíamos visto, y eso es muy, muy importante, y creo que también ustedes a lo mejor lo pudieron percibir ahora, eh, que estuvieron trabajando en su, este, en su problema de la unidad 1. No sé si ustedes vieron, déjenme les pongo el, el formulario. Ah, de último momento, pues siempre, ay, creo que, a ver si tengo audio, que, ahí está ya. No sé si ustedes se percataron que, de último momento, quizá tenían alguna duda en la, en qué significaba, por ahí alguien me preguntó, ¿qué es ese de FAA, no? ¿Qué significa? Y yo me acuerdo que les había dicho, apúntenle en su formulario para que cuando tengan que hacer la, eh, el ejercicio, entonces sepan que esta se refiere a la frecuencia absoluta anterior, ¿no? Entonces, por ahí vayan poniendo sus notas, porque eso también va a ser importante. Déjenme mostrarles el, pero creo que está un poquito lento mi internet, pero si ustedes tienen, eh, a la mano su formulario, que era el que estábamos, aquí está, el formulario de estadística y negocios. Vamos a guardarlo y vamos a abrirlo. No sé si ven, leen el formulario. Sí, 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 ok, entonces, muchas gracias, gracias, porque eso es importante para retomar qué era lo que estábamos viendo ayer. Ajá, ayer ya empezamos esta sección, ¿no? Aquí está. Aquí estamos, en leyes de probabilidad, ¿no? Aquí, aquí estamos, leyes de probabilidad. Empezamos a revisar esta, ¿no? De probabilidad de eventos favorables sobre eventos totales. Hicimos dos o tres ejercicios que son muy sencillos y luego estábamos trabajando en cuál, en, hicimos un despeje, ¿se acuerdan? Déjenme ver, aquí está, ¿no? Eventos condicionados. ¿Para qué? Para poder hacer el despeje de la probabilidad conjunta. Es la probabilidad de que ocurra A y también ocurra B, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esta parte la dejamos del lado derecho de la ecuación y esta probabilidad de B la pasamos del lado izquierdo. Y quedó, pasa, está dividiendo, pasa multiplicando, entonces la dejamos como probabilidad de B, de A, dado que ocurrió B, o sea, ocurre A porque ya ocurrió B, multiplicado por la probabilidad de B, esa es la probabilidad de A intersección B. Cuando son eventos condicionados, ¿qué lo condiciona? Y ese es el punto importante. El evento condiciona es, la condición está dada, pues ocurrirá A, que esa es la que tenemos aquí, dado que B ya ocurrió, ¿no? Ese es lo que le está dando la condición. Por eso es importante, aunque ustedes no lo tengan en el, que eso también les pasa con mucha frecuencia en el examen, como no la tienen, este, descrita en el formulario, entonces luego se empiezan a poner nerviosos, entra el pánico, ¿y qué hacen? Dicen, ah, pues yo me acuerdo que era una intersección, y entonces se van a este. Ojo, pero no debería de ser este. Todo depende, si ustedes se dan cuenta, este es para eventos independientes, y aquí estamos hablando en esta de condicionados, eventos dependientes, que era lo que yo también les mencionaba. O sea, hay que tener mucho cuidado para poder identificar en el problema, porque en el problema no nos van a decir, ah, pues esto se resuelve como un evento independiente, este, conjunto independiente. No, van a hacer el planteamiento, como ustedes ya lo han visto, y nosotros tenemos que identificar cuál es la mejor forma de resolverlo, o la forma correcta de resolverlo. Entonces, yo les sugiero que en esta parte, en esta parte de su formulario, pues entonces también hagan su anotación, que les decía también, miren, no se preocupen, este, seguramente, pues el, todo el formulario tachoneado, pues no se los van a permitir. Ahora sí estoy escribiendo peor que otro día, porque mi tabletita se quedó en la oficina y ya no pude pasar por ella, pero miren, aquí está, es la probabilidad. Pongan su probabilidad, hagan su fórmula, para que la tengan presente. Y ustedes ya a la hora del examen, pues como ya la vieron en algunas ocasiones, pues va a ser más fácil, que recuerden que esta es la que va despejada. Entonces, ¿en qué casos utilizo esta? Ok, esto, cuando estoy tratando eventos dependientes, ¿dónde me está dando la dependencia? Pues aquí, ocurre A dado que B ya ocurrió, esa es una dependencia. Y estoy buscando la probabilidad de que estos dos eventos, A y B, ocurran de manera simultánea. Entonces, ahí es donde yo tengo esta, el uso de esta fórmula. Para no confundirlos, bueno, luego ya nos vamos a eventos independientes. Entonces, ubiquen su fórmula en este momento. Como les decía, pues como no está en el formulario, ahí pónganla. Pero ya saben que proviene de aquí, de eventos condicionados. Entonces, bueno, pues vámonos. Si ustedes están teniendo duda, me dicen. ¿Sale? Entonces, vámonos a hacer algún ejercicio para que nos quede mucho más claro. Espérenme. Ahora sí. Ok. Y, pues vamos acá. Ahí está. ¿Qué era lo que estábamos checando ayer? ¿No? La otra. Aquí está. Que yo les decía. Perdón, ¿puedo poner rápido la anterior? ¿Dónde no estaba el diagrama? Ándale, justo esa. Nomás le tomo foto ya. Sí, no te preocupes. Ahí está. Quizá nada más para. No, no te preocupes. Esa es la idea. Que ustedes tengan sus notas y su información. Si ustedes observan esta parte de aquí. Esta es probabilidad de A. Intersección B. Es igual a probabilidad de A, dado que ocurrió A, por la probabilidad de B, perdón, por la probabilidad de B, perdón, por la probabilidad de A. Esta parte, no se confundan, no se confundan, no, si quieren no la copien, basen su apunte en el que está en el formulario, para que lleven cierta coherencia entre sus apuntes y lo que ustedes están viendo en el formulario. De qué depende esto, no es que esté mal, también depende mucho del autor. Entonces, bueno, a veces el autor utiliza este, pues como les decía, en lugar de B, que ocurra B dado que A solo es la forma en la que estás asignando tus variables con las cuales vas a realizar el cálculo. Entonces, pues vámonos a la siguiente, que esta, que es lo que nos están diciendo. Dice, si quisiéramos conocer cuál es la probabilidad de sacar cinco al tirar dos veces un dado, estamos hablando de sucesos independientes. Ahora sí, ¿no? El que, donde está su formulario, el que está del lado izquierdo, que dice eventos independientes. ¿Por qué serían sucesos independientes? ¿Por qué tirar dos, dice sacar cinco al tirar dos veces un dado? Tenemos un dado y lo tiramos dos veces. La primera, y a muchos nos ocurre con los juegos de mesa, ¿no? Y la siguiente, el siguiente tiro. ¿Cuál es mi probabilidad de sacar cinco al tirar dos veces un dado? ¿Por qué esos serían sucesos independientes? ¿Por qué este tema de tirar dados es un suceso independiente? Porque se guía más por... Ah, no sé, Gregorio, a ver si quieres, no vi quién más... Porque se guía más por, bueno, digamos por el azar, o sea, es cuestión de, no suerte, digamos, es más como de... Pues es algo que tú no puedes, bueno, o sea, nada puede contar o no, pero es algo que tú no puedes como predecir del todo, ¿sabes? Solo puedes calcular la probabilidad, que es lo que estamos haciendo ahorita, justamente. Porque no puedes, bueno, efectivamente, no lo puedes predecir, pero además, el tema de los dados, fíjate, el segundo tiro, ¿no? El segundo tiro del dado, ¿depende del primero? O sea... No. No, ¿verdad? Existe la misma probabilidad, al tirar el primero no condiciona el segundo tiro. No quiere decir, ah, ya me salió dos, entonces me va a salir cuatro o cinco. No hay una condición, cada evento es independiente. Lo que ocurre a la probabilidad de el tiro uno es independiente de la probabilidad del tiro dos. A eso se refiere como sucesos independientes. En el otro caso, cuando eran dependientes, es que es la probabilidad de que salga cuatro, dado que ya salió cinco en tres tiros anteriores. Ejemplo. ¿Ese qué tipo de evento sería mis? Dependientes. Dependientes, ok. El anterior. Ajá, cuando la ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia de un evento depende o está condicionado a otro. Ajá. No sé, a lo mejor como ustedes, ¿no? Pues depende, ¿de qué depende? O de ustedes y todos los estudiantes, ¿eh? Porque pues yo también acabo de terminar, acabo de ser estudiante. Terminé la maestría ahora en marzo y pues así nos pasa, ¿no? Son variables dependientes, o sea, hay una dependencia. ¿De qué depende? De que me pueda titular, como algunos de ustedes están aquí solo esperando. ¿No? Depende de, ¿no? La probabilidad de titularse depende de que termines todas tus materias. Esa es una dependencia, ¿cierto? O sea, no lo puedo llevar a cabo si no ocurre un evento anteriormente. Esa es una dependencia y eso es lo importante que en su mente tendrían que estar analizando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Para que entonces puedan decir, a ver, si me está preguntando por conjunta, por una probabilidad conjunta, probabilidad de que dos eventos ocurran de manera simultánea, nada más que uno será dependiente y otro tipo de eventos serán independientes. Ahora sí, ¿no? Ya me voy por camino A o camino B. Ese tipo de cosas son los que ustedes ya tienen que empezar a discernir, ¿no? A analizar. Entonces, bueno, vámonos al siguiente punto porque también va a ser importante. ¿Se acuerdan ustedes? No sé qué tan presentes. Perdón, pude poner rápido la anterior. Me quedé justo. Sí, claro, claro. Una foto y ya, listo. Sí, no te preocupes. Aquí, si no también le subo el material, ¿eh? No hay problema. Mira, si quieres volverle a sacar la foto, aquí sería la probabilidad de A intersección B. Ajá. Para que te quede la punta. Bueno, va a quedar un poquitín feíto esto, pero la probabilidad de A intersección B es esta. La probabilidad de A y B ocurran. Entonces, en elementos independientes es la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra el evento B. y esto solo ocurrirá en eventos independientes. ¿Sale? Si quieres tomar la foto para que no... Ah, me quedó feita la A, pero pues ahí la compones tú, ¿no? Es que podría existir ahí la confusión de ¿y qué significa ahí? Pues sí, es esta, la intersección. Entonces, bueno, vámonos al siguiente. Dice... Bueno, se la voy a borrar. Ok. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Ahí está. Regla de la adición. ¿Y esto a qué se refiere? Aquí estamos, ¿no? Ustedes han visto este pequeño apóstrofe. ¿Qué significa la regla de la adición? Nos dice, si dos eventos, A y B, son mutuamente excluyentes, ¿qué sería un ejemplo de mutuamente excluyentes? Cuando solo puedes usar un evento, ¿no? Cuando pasa A o pasa B, ¿no? No se puede llevar el... Es o va mi ex a la fiesta o voy yo. ¿No les ha pasado? Son mutuamente excluyentes. A ver, amigos, o me invitan a mí o le invitan a ella, ¿no? Ah, bueno, o me invitan a mí o le... Quiero ser este, ¿cómo le dicen? Este... Bueno, no siempre es de ella y él y luego él y ella, ¿no? Aquí cabe de todo. Pero son mutuamente excluyentes. O va ella o voy yo. No, no cabemos en el mismo universo. Esos son mutuamente excluyentes. Nos dice, la probabilidad de que uno u otro evento ocurra es igual a la suma de sus probabilidades. Si dos eventos, A y B, son mutuamente excluyentes, ocurre A o ocurre B, la probabilidad de que ocurra uno, A o B es igual a la suma de sus probabilidades. Y, ojo, ustedes ya lo tienen en su formulario. Y se pueden hacer su... A ver. Ustedes lo tienen en su formulario. Y dice... ¿Cómo lo encuentran? A ver. Es que tengo que dejar de compartir para llegar. Bueno, vamos a verlo. Es que se los quería mostrar en su formulario. Pero ahorita lo hacemos. A ver. Déjeme cerrar tanto archivo que tengo aquí, que no sirve para nada. Pero vean, vean su formulario. Lo tienen a la mano. Esto está muy lento. Y me cambié esta máquina porque se supone que era más rápida. Pero creo que el día de hoy no quiere trabajar. Ahí está. Espérame, porque esta máquina está... Mucho más rebelde que yo el día de ayer. A ver, ahí va. Ahí va. Está bajando descarga. Pero chéquenlo en su formulario. Por ahí deben de tener una que diga probabilidad de A. Y luego como una U. Y luego dice B. ¿Lo tienen? ¿Lo ven? Es que mi computadora aquí se quedó como lenta. Pero sí lo están observando. No lo encuentro. No lo encuentro. Es que por eso me gustaría verlo en el formulario. A ver si ya me deja. Ahorita se los muestro. Por ahí debe decir ley de la adición. Ya lo encontré. A ver. Ahora sí. Se los voy a compartir. Pero eso es bien importante. Que empiecen a conocer su formulario. A manejarlo. A ver. Ahí está. Creo que esa ya la tienen, ¿no? A ver. Ya se ve, ¿verdad? El formulario. ¿Sí? Sí. Ah, pues miren. ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí está. Dice eventos excluyentes. Que esa es la regla que estábamos checando en este momento. ¿Y qué me dice la regla excluyente? Observe. Dice la probabilidad de A. De que ocurra A o B. Como le decía. O va el galán, ¿no? Mi ex o voy yo, ¿no? Es probabilidad de A o B. Es igual. Se suman las probabilidades. Es la probabilidad de A. Más la probabilidad de B. Pero, doctora, ¿pero qué es una probabilidad de A unión B? O sea, de que. Ajá. A unión B. La unión de los dos, ¿no? Pero son excluyentes. Se excluyen. O sea, ocurre A o puede ocurrir B cuando son excluyentes. Lo que tú me dices está aquí, mira. Cuando son no excluyentes. Es la probabilidad de A más la probabilidad de B y le resto la intersección. Entonces, sí, es la probabilidad de A y B. Ajá. Y le resto. Ah, ok, ok. Entonces, sí. Ah, ok, ya, 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 ya. Es como, como se lleva a cabo el evento, ¿no? Estos eventos A o B son excluyentes. Cuando son excluyentes, cuando no pueden ocurrir, no pueden estar en el mismo espacio, es la probabilidad de A o B. En el otro es probabilidad de A o B cuando son no excluyentes. Pero yo lo que quería es que ustedes identificaran. Aquí está, ¿no? Bien. Ya vimos de dónde proviene esto cuando son condicionados. Ajá. También vimos rapidísimo esto de eventos independientes. Ajá. Cuando son independientes, cuando son eventos condicionados. Y aquí, cuando son eventos excluyentes, ese es el que estábamos revisando. Esta es la fórmula, ¿va? Excluyentes. Y si quieren ustedes pónganle ahí sus notas. ¿Qué quiere decir? Pues esta es la fórmula de mi ex, ¿no? No podemos estar en el mismo espacio. ¿Sí? Entonces, vámonos al ejercicio, a que ustedes visualmente lo puedan identificar. Aquí está. Observan. Es la regla de la adición para eventos mutuamente excluyentes. Sí, esa es la que estamos viendo. Es la probabilidad de A o B. Como lo están identificando en el formulario, está con una U. Que ustedes lo recuerdan, en teoría de conjuntos es unión. Pero es para que, o si quieren ahí, pónganle una O. No hay ningún problema. Pero la idea es que en su mente ustedes sepan, ok, cuando yo tengo una probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes, ¿qué probabilidad hay de que se lleve a cabo dos eventos mutuamente excluyentes? Entonces sé que debo de sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. En el otro, para que no se confundan, era en eventos independientes. Y ahí, ¿qué hago? Es la intersección. Aquí lo que estoy buscando es, por eso le menciono a la regla de adición para eventos mutuamente excluyentes. Y entonces aquí los tenemos. Ocurre A o bien ocurre B. Y en nuestro diagrama de B para la regla de adición de eventos mutuamente excluyentes, aquí está. Fíjense. Es la probabilidad de que ocurra A o B. Es igual a la probabilidad de A que tenemos aquí, más la probabilidad de que ocurra el evento B. ¿Sí? Hasta aquí queda clara la fórmula para eventos mutuamente excluyentes. Aquí no es de que te aprendan de memoria, sino solo el concepto. Ustedes digan, a ver, y lo bueno es que viene en el formulario, ¿no? Si dice mutuamente excluyentes, quiere decir esto. Pónganlo en su mente. No, aquí no hay intersección. O sea, no hay forma de que estemos juntos ni llevemos a cabo ninguna actividad en comunión, ¿no? En intersección. No. Cuando ocurran y cuando ustedes identifiquen esas condiciones, esas características, ah, bueno, entonces se van por un cálculo de probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. ¿Sí queda clara esta fórmula? Sí, mis. Vamos a ir haciendo ejercicios, ¿eh? Más demanda. Por ejemplo, a ver, nada más para confirmar y, bueno, mutuamente excluyente, o es una o es otra. No excluyente es que pueden o deben ser ambas. O pueden suceder. Mira, vámonos, te lo voy a demostrar aquí. Aquí está, mira. Mira, mutuamente excluyente, perdón, no excluyentes podrían ser, ¿cómo dice aquí, no? Para dos eventos no mutuamente excluyentes. ¿Cómo podrían ocurrir? Pues pueden estar funcionando, ¿no? Fíjate, aquí está. Este es en el conjunto, en el diagrama de Ben. Te dice, si son no mutuamente excluyentes, pues puede pasar A y puede ocurrir B, ¿cierto? Es como, no sé, puede llover y puede granizar. Exacto. No excluye el uno del otro. Entonces, ¿qué estamos calculando para que ustedes déjenmelo subrayo aquí? A ver si se puede. Aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos A o B? ¿Qué es? Es esta parte, miren. Es esto que está en blanco. Eso es A o B. Ocurre A o puede ocurrir B. Puede granizar o puede llover. No estamos diciendo puede granizar y llover, ¿no? ¿Qué estamos calculando? O puede llover o puede granizar. No se excluye. Ajá. ¿Que también puede ocurrir llover y granizar? Sí. Llover y granizar estaría aquí adentro, lo que está en cuadriculado, esta parte. Si el conjunto A es llover y el conjunto B es granizar, el conjunto, la intersección A y B quiere decir que llueve y graniza. Pero si nosotros queremos calcular la probabilidad de que llueve o llueva o granice, estamos calculando esta probabilidad, ¿sí? La que está en rojito, la que se las marqué de rojito. Observan, aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir? A esas probabilidades, fíjense, a la probabilidad de A, todo lo que está en conjunto A, le tengo que restar la intersección, porque parte de la intersección es granizado. Y a granizar, ¿no? Que es el conjunto B, le tengo que restar la intersección de la lluvia. Entonces, por eso la fórmula la tienen ustedes ahí, que es probabilidad de A o B, es igual a la probabilidad, creo que lo tengo acá, es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la intersección. Déjenme, me voy a la fórmula. Aquí está. Esa es la regla de adición para eventos que no son mutuamente excluyentes, no son mutuamente excluyentes. Observan, aquí está. Es probabilidad de A, más la probabilidad de que suceda B, menos la probabilidad de que sucedan A y B juntos. Eso me dice esta fórmula. ¿La encuentran ustedes en su formulario? ¿Ya la vieron? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí, ¿cierto? Eventos no excluyentes. Aquí tienen su, eh, su, su fórmula. ¿Sí la ubican? Si quieren, háganle en, en este formulario que es el que están trabajando, pues hagan su dibujito, ¿no? Aquí pueden hacer su dibujito. A ver. Para que ojos, esto recuerden, es como ayudas visuales. Ahí está. Probabilidad de A. Ay, se me olvida que no lo puedo mover. Bueno. La idea es que ustedes, no me va a quedar tan bonito, pero ahí está. Hagan su diagrama. Y entonces, ustedes pueden sombrear aquí y decir, ah, este, aquí está, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a decir, esto es lo que estamos calculando. Es la probabilidad de A. O la probabilidad de B. Bueno, yo lo estoy diciendo muy mal porque, pues no. Ahí está. ¿Ven? Eso es lo que están calculando. Esto es esto. Ajá. Y esto que está aquí es su intersección. Esto de acá. ¿Sí? Podrían hacer ese tipo de ayudas visuales para que a ustedes les ayude a recordar. Esta es otra, ¿no? Ya la vimos. Es la probabilidad de que ocurra el mutuamente excluyente. Ocurre A. O bien ocurre B. Bueno, ya me quedó peor que el anterior. Pero bueno. Sí. Hagan su ayuda. Esto les va, les, les, es como una manera didáctica. La probabilidad de A. La probabilidad de B. Y si ustedes se dan cuenta, pues ni se juntan, ¿no? Aquí le ponen A y B. Eso es lo que me quiere, me muestra qué significan estos eventos. Y lo que habíamos visto, que ya no se los terminé de explicar, no sé por qué, pero es esta. ¿Le entienden a esta A complemento? Esto va a ser muy importante más adelante. Esta. El complemento. La probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Sí? ¿Sí saben qué significa esto? ¿Tenían A más lo que le complementa a B? Por ejemplo, ¿es todo A más lo que tiene de la intersección de B? No, pero aquí no tenemos intersecciones, ¿eh? Si se dan cuenta, aquí no tenemos intersecciones, no hay ninguna intersección. Te dice, el 1 siempre pensemos el 1 en función del todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí, en probabilidad de A, pues tienes aquí el evento A. A complemento, además acuérdense que nosotros trabajamos, si esto es un conjunto, ¿no? Una teoría de conjuntos, nosotros decimos, aquí este es A, ¿no? A. Bueno. A. Entonces dice A complemento. ¿Qué es A complemento? Pues todo lo que no está en A. Todo lo que está por fuera de A. Y todo lo que está por fuera de A, ¿qué es? Eso lo vieron en teoría de conjuntos. Universal, ¿no? Pues porque, exacto, es tu universo, ¿no? ¿Y qué te está diciendo? Pues todo lo que, este lo voy a poner en otro colorecito. Todo lo que no está en A, está a complemento. Es esto que tenemos aquí afuera. Entonces, este dice, oye, ¿y cómo sabes cuánto vale lo que está aquí afuera? Esa es una regla muy importante que nos va a ayudar para el cálculo de la probabilidad. Aquí está. ¿No? A complemento es lo que tenemos aquí afuera. Usted dice, A, lo que está fuera de A es 1 menos la probabilidad de A. Si aquí la probabilidad de A es 20, entonces todo lo que está fuera, 20, bueno, 20%, todo lo que está fuera es... Ajá, punto 80, porque es 1 menos punto 20, ¿sí? Con estos complementos vamos a trabajar mucho, pero la idea es que ustedes sepan de dónde proviene. Mis, ¿podrían, por favor, repetir cuándo es que se aplique el complemento? Ah, porque en algunas ocasiones tú necesitas conocer lo que está, la probabilidad fuera de A, o bueno, fuera de B. Entonces, ¿cuál es la regla? Dices, ah, para conocer lo que está fuera de lo que... No tengo yo ese dato, ¿no? No sé cuál es la probabilidad de ocurrencia de... Por ejemplo, la probabilidad de que contraigas COVID, ¿no? Ya es un ejemplo muy viejo, pero bueno, es del 35%. Ajá, esa es la probabilidad de contagiarte cuando vas a la escuela sin cubrebocas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de no contagiarte? Ah, pues la probabilidad de contagiarme del COVID está aquí, en el conjunto A, que es 35, o punto 35. ¿Cuánto sería el de no... el complemento, ¿no? El de no contagiarme, ah, pues sería 1 menos 0.35, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo que el 35% tiene probabilidad de contagio. Ajá, esto es... ¿Pero eso es porque no dan un evento B? Ah, sí, no, no dan un evento B. Ajá, aquí nada más estamos manejando un complemento. O sea, cuando tú conoces una probabilidad y tú quieres conocer su complemento. O sea, la probabil... Oye, Joseph, este, tú conoces cuál es tu probabilidad de contagiarte. Los que no se contagian, entonces es el complemento. ¿Sí? Los que aprueban. ¿Y cuál es el complemento de los que aprueban? Los que reprueban, ¿cierto? Entonces, esa sería... O a lo mejor adentro, en el conjunto A, son los que reprueban el 20%, el 10%. ¿Cuánto es el porcento... la probabilidad de los que no reprueban? ¿Ese sería el complemento? Ese sería el complemento, porque es 1 menos .1. Ah, ok, ok. Sí, Joseph. Creo que ahorita podemos hacer unos ejercicios de esto. Ah, sí, sí, ya nos vamos corriendo a los ejercicios. De hecho, ese era el siguiente. Ahí voy. Miren. ¿Por qué? Porque es importante que manejemos cómo van a administrar ustedes sus fórmulas. Entonces, bueno, ya está la teoría, ¿va? Ahora vámonos al ejercicio. Fíjense. ¿Qué me dice? Ah, espera. Nada más quiero saber que no me salté ningún ejercicio. Ah, sí, sí me lo salté, ya ven. Ahí está. Nos quedamos en la regla de la adición y la de complemento. Ahí está. Dice. Seis estudiantes de administración de empresas en igualdad de posibilidades. Fíjense, eso es muy importante. En igualdad de posibilidades. Esperan la fecha en que sean llamados para una entrevista de trabajo. El despacho de consultoría ha anunciado que otorgará el trabajo de manera aleatoria. Bueno, a mí se me fue una tontería, ¿no? Porque si no, ¿para qué los evaluas? Pero bueno. El grupo está integrado por Fernanda, Luisa, Octavio, Eduardo, Rodrigo y Karen. ¿Cuál es la probabilidad de que Rodrigo sea elegido? Fíjense. Al decirme, ¿están en igualdad? Aquí está. Me están dando datos interesantes. En igualdad de posibilidades. En la 1 por default, ¿no sería 6 entre 1? A ver. El universo sería 1, ¿no? El universo es. Que diga, mi universo sería 6. El universo sería 6. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. Entonces, te dice. Todos están en igualdad de posibilidades, ¿cierto? Esperan la fecha en que sean llamados para una entrevista. El departamento consultorial va a tomar de manera aleatoria. Entonces, ¿a qué grupo está integrado por estos 6? ¿Cuál es la probabilidad de que Rodrigo sea elegido? Cuando todos tienen las mismas condiciones. ¿1 entre 6? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no me está diciendo como lo hemos ejercitado anteriormente? Este, que sea hombre. Ah, bueno, si fueran hombres, entonces sería 1, 2, 3, ¿no? Hay 3 posibilidades, eventos favorables entre un total de 6. Pero en este caso, solo nos preguntan por Rodrigo. Entonces, ustedes dicen, efectivamente, la probabilidad de que sea elegido Rodrigo, cuando todos tienen la misma, este, posibilidad, entonces va a ser 1 entre 6. ¿Y 1 entre 6 cuánto es? Punto 16, 66, 7. ¿Cuál es la probabilidad de que Rodrigo y Fernanda sean elegidos? Ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que Rodrigo y Fernanda sean elegidos? Cuando Rodrigo es A y Fernanda es B. ¿Cómo lo plantearían? Ahorita no sabemos nada. Son eventos independientes, ¿no? Exactamente, porque desde aquí me dicen están en igualdad de posibilidades. Entonces, si es independiente, ¿cuál es la fórmula que yo le digo? Es la de P, bueno, o sea, P, A, A intersección B, es igual a probabilidad de A por probabilidad de B. Exactamente, porque son independientes, ¿verdad? Y como todos tienen la misma posibilidad, pues la posibilidad, la probabilidad de que contratemos o contraten a Rodrigo y a Karen es la misma, ¿cierto? Entonces sería 0.166, porque esta podría ser la de Rodrigo por la probabilidad de Fernanda. Todos tienen la misma probabilidad, ¿no? Entonces también es 16.66. ¿Cuánto sería eso? 0.02775 0.027 0.027, ajá Ajá Entonces, ok, esta en mi proporción es 0.027 Entonces, quiere decir que el 2.7% ¿Sí? Los demás confirman el dato, ¿sí? Tenemos solo la probabilidad del 2.7% de que contratemos a Rodrigo y Fernanda. ¿Sí estamos de acuerdo, Mande? Una duda, en este caso, si se deja cuatro decimales, como es periódico, ¿se tomaría, se redondaría a siete? A siete, o sea, ¿tú quieres poner punto 17 por punto 17? No, o sea, 16, si lo dejamos a cuatro decimales, ¿se redondaría el último número? 16.67 Porque es el 16 periódico, bueno, 66 periódico. Ah, ok, ok, está... Sí, 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 podría ser. Sí, yo tomé esos cuatro dígitos. Está bien, está bien, tú lo redondeaste al inmediato superior. Sí. Si se dan cuenta, pues la probabilidad de que escojan a Rodrigo y Fernanda es del 2.7% como es la misma que escojan a Fernanda y Luisa, o a Octavio y Eduardo, o a Rodrigo y Karen, ¿no? Es del 2.7%. ¿Sí? Aquí la clave es, ¿cuál es la probabilidad que Rodrigo y Fernanda sean elegidos? Esta es una clave importante, aquí ya me está dando una intersección. En este caso, ¿cómo se podrían, perdón, cómo se podrían hacer excluyentes en esta situación? Ah, en esta situación la propuesta sería de que si contratan a un hombre, no contraten a una mujer. Esa es una excluyente. O contratan a Rodrigo, pero no pueden contratar a Fernanda, pero tampoco pueden contratar a Luisa, ni a Karen. Esas son excluyentes. ¿Y una excluyente, cómo sería? ¿Cómo lo plantearías? Ah, bueno, entonces ustedes tienen ahí la fórmula. ¿Cuál sería su fórmula? A la mujer, por ahí nos van a hacer falta datos. No, no, sino de que, por ejemplo, excluyentes de que, ah, contratan a un hombre, pero no mujer, o de que, ah, contratan a Luisa. Una vez que contraten a un hombre, no contraten a una mujer. A eso me refiero. Ajá, esa es una excluyente, ¿no? Ajá. Pero una excluyente sería de que, ah, este, únicamente pueden contratar a una mujer si contratan a un hombre. Esa es una condicionada. Contraten a un hombre, a una mujer, dado que ya contrataron a un hombre. Esa es una condicionada. Ok. Entonces, ahí cuando es condicionada, es, asumiendo que A son mujeres, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que contraten a una mujer, que es A, dado que ya contrataron a un hombre. Ajá. Sí, esta es condicionada. Ahorita nosotros estamos resolviendo conjunto, conjuntas. Sí, pero mi pregunta es de que, ¿en qué manera se haría para que fueran, este, inter, ¿cómo se dice? Incluyente. O sea, incluyentes, no mutuamente excluyentes, ¿no? Ajá. Ah, ok. Entonces, ok, es cuando estaríamos utilizando el O, ¿cierto? Probabilidad de que, de que contraten a Rodrigo o Karen. O contratan a Rodrigo o contratan a Karen. No, entonces, ¿qué no vendría siendo lo mismo de que cada uno sería 0.16? Ahora, aquí estamos viendo, no, 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 esta es la probabilidad, sí. A ver, vamos. Déjame irme al formulario para que quede más claro el planteamiento. Va, aquí estamos. Miren, nosotros lo estamos resolviendo así, ¿va? Porque son independientes y nos dicen qué probabilidades que contraten a Rodrigo y Karen están aquí, ¿no? Tú dices qué probabilidad hay, tú lo quieres como no excluyentes, ¿sí? Sí. Ajá, no excluyentes, entonces sería la probabilidad de contratar a Rodrigo o a Karen. Y si te das cuenta, es la probabilidad de contratar a Rodrigo, que es 0.166, por la probabilidad de contratar a Karen, que es 0.166. Pero lo que nos hace falta es conocer este dato, probabilidad de que contraten a Karen y Rodrigo, pero ya lo calculamos. ¿Cuánto es lo que sería 0.166 más 0.166 menos la intersección? Entonces, esto me dice, o contratan a Rodrigo o contratan a Karen. Pero no son, o sea, son eventos no excluyentes. Eventos excluyentes, o sea, lo pueden contratar a Rodrigo o a Karen, pero si fueran eventos excluyentes, ¿qué significa? Bueno, aquí es, contrato a Rodrigo, ¿sí? ¿Sí? Si contrato a Rodrigo, no contrato a Karen. Ahí lo estoy excluyendo. Cuando son no excluyentes es, puedo contratar a Rodrigo o puedo contratar a Karen. O los puedo contratar, ¿no? O sea, el no excluyentes es, puedo contratar a uno o al otro. No se excluyen. Si yo me voy a excluyentes, entonces es, contrato a Rodrigo, pero ya no contrato a Karen. ¿Eso qué me lo da la condición del evento? No sé si por ahí vamos bien. Vamos a hacer unas de excluyentes y no excluyentes. Si quieren, la, lo revisamos y regresamos a, a resolverle su duda. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, en eventos excluyentes sería que .166 más .166 menos .02575. Digo, lo que nos dio, ¿cuánto era lo que nos había dado? 27, ¿no? Sí, ajá, 27.75. Y eso que ya me daría 0.3042. Entonces, ahí serían elementos no excluyentes. No excluyentes. Ajá. No excluyentes. O sea, ¿quién le da la condición tu, tu propuesta de tu caso? O sea, la condición es, tú ahí le estás diciendo, pueden ser no excluyentes. No hay problema. Tú ya le estás marcando esa condición. Por eso se puede resolver a través de eventos no excluyentes. Pero si tú mismo le das la condición a tu probabilidad de que son eventos excluyentes, ah, entonces se resuelven a través de esta fórmula. ¿Sí? Sí. Entonces, vámonos corriendo al siguiente ejemplo. Para que, practicando, eso es como lo vamos a resolver. Ahí está. Entonces, vámonos al siguiente. Fíjense, ¿eh? Este es otro ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga cuatro o más hijos? O sea, ¿desde dónde nos está marcando? Cuatro o más hijos, ¿no? Desde aquí hasta acá. Esta es la probabilidad que me está marcando. ¿Cómo lo resolverían? Fíjense, número de hijos está aquí arriba. Y esta dice proporción de familias que tienen esta cantidad de hijos. Si me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga cuatro o más hijos? ¿Cómo lo resolvería? ¿Con excluyente? Puede ser excluyente, sí. ¿Por qué dice o? O más hijos. Ah, ok, dice cuatro o más hijos. ¿Qué te dice? Puede tener cuatro, puede tener cinco, o puede tener seis o más hijos. ¿No sería no excluyente? No excluyente. Porque, pues, pueden ser ambos, ¿no? Ah, sí. O bueno, ojo, ¿eh? O tienes cuatro, o sea, hay familias que tienen cuatro hijos, pero si tienes cuatro hijos, ¿podrías tener cinco? O, ¿excluye? Fíjense, fíjense, ahorita, ¿cómo lo resolverían sin saber si son excluyentes o no excluyentes? Ahorita, ¿cómo plantearían eso? Es algo bien sencillito, ¿no? Oye, yo tengo la, fíjense, la proporción, la probabilidad. ¿Cuánto nos da todo esto? Sumen estas proporciones. ¿Cuánto nos da en total? Pues, miren, son, aquí son 15, 45, y 45 y 25 son 70, y 15, 85, y 10, 95, y 5, 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos? Da punto 3. No, ¿a poco esto, todo esto te da punto 3? ¿No te da 1? Ah, es que no, en vez de poner punto 05, puse punto 5, como si fuera punto 50. Fíjate que eso es bien importante. Pensemos que la probabilidad es, siempre es 1, la proporción, ¿cuánto me va a dar? 1. Sí, entonces, si tú sabes cuál es la probabilidad de tener 4 hijos, es punto 15, la probabilidad de tener 5 hijos, es punto 10, y la probabilidad de tener 6 o más, es punto 5, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga 4 o más hijos? A ver, chéquenlo. Denme un minutito para ir a abrir la puerta. Exacto, y ahorita vamos a ver por qué. Voy a abrir rápido y regreso, si no, esto se va a volver un escándalo. Espérame un tantito. Lecamos a Luis. ¿Qué tal? Sí, sí, sí entró el güey. Luis. Además, que anda muy calladito. Ahora sí, Jimmy se lo trae corto. ¿Qué pasó? Es que nunca te callas, Luis, yo ahorita ya me estás hablando. No, ando trabajando, chavos. Por eso no ando respondiendo a nada. ¿Destructible? ¿Qué? ¿Destructible? Algo. I got the code. Digo, solo por informarme, no es que te vea qué pasó. No, no, no. ¿Qué pasó? De eso no, de eso no. De eso no. De que vengas a mi casa en bosques de lago. Sí, no. En el año 28, casi 44. No es que te diga esto. ¿Ya lo escucho, Luis? Me ha llegado. Ahí está, pero no se escucha nada más. Ya llegué, ya llegué. Porque antes de que llegan una barbaridad, ya llegué. De la cual me vaya yo a arrepentir toda la vida. Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga cuatro o más hijos? O sea, es la probabilidad de, si esto fuera, este fuera A, B, C, D, E, F y G. Entonces, es la probabilidad de A más la probabilidad de B, de, perdón, de D, E y F, ¿cierto? Yo ya las tengo, ya las conozco. Entonces, ¿quién decía? Pues la sumo efectivamente. Fíjense cómo ya nada más ahorita es empezar a usar la lógica. Entonces, ¿cuál sería mi probabilidad de que una familia seleccionada al azar tenga cuatro o más hijos? Es la probabilidad de, aquí está, bueno, aquí le vamos a poner mayor o igual a cuatro. ¿Cuánto va a ser? Pues es punto quince más punto diez más punto cero cinco, ¿cierto? Ay, qué se siente escribir así. ¿Sí me están oyendo? O solo, ya me, ya me. ¿Qué? Ya. Sí, me. Ya me oyaron, ya me oyaron, gracias, gracias. De hecho, yo llevo un rato hablando y no me había dado cuenta que tengo el micrófono silenciado. Gracias, ya vi que no es cuestión de la edad, o sea, de la mía. Y no nos pasa a todos. ¿Cuánto es aquí entonces? Ya habíamos visto ese veinticinco, ¿son treinta? El treinta por ciento de probabilidad, ¿no? Cero punto tres, ¿cierto? Cero punto tres. Ahora lo estamos viendo así surtidito para que ustedes vayan haciendo treinta por ciento. Listo, ¿no? Ahora bien. ¿Qué es el texto? ¿Dónde me mandé? ¿Qué fórmula está usando? A ver, ¿qué son? ¿Independientes o dependientes? Empecemos a analizar. Independientes, ¿no? Son independientes. Y luego, ¿qué más me dice? De cuatro para adelante. De cuatro para adelante. Pero yo ya estoy conociendo esta probabilidad. Chequen, yo ya no la tengo que calcular. Ya me están dando ese dato. Ya me están dando la proporción de familias que tienen esa cantidad de hijos. Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo yo? Sumándolo, ¿cierto? Porque a mí me dice, oye, ¿cuántos? ¿Qué probabilidad hay de que tengan cuatro o más hijos? Entonces, ¿es esta probabilidad? Que tengan la probabilidad de cuatro. Por eso son excluyentes, ¿no? Son excluyentes. Porque nada más toma de cuatro a más y pues deja fuera. Ah, no, pero, pero no, no, no. Entre, lo que pasa es que si es excluyente o no, es entre los eventos. Ajá. O sea, el que tenga el número de hijos, o sea, los que tienen cuatro, pueden tener cinco hijos. En este caso, pues es que nosotros sumamos los de cuatro hijos y los de cinco hijos y de seis en adelante. Fíjense, si nosotros, espérense, espérenme, espérenme. Si se dan cuenta, ahorita cómo estamos planteando este problema. Solamente sabemos que estas, estas probabilidades clásicas, ¿cierto? ¿Dónde la estamos calculando? Aquí, ya me la están dando. Yo ya no tengo que hacer nada más, ya tengo esa probabilidad. Y lo único que me están diciendo en esta de complementos, me dice, oye, pues pregunta, si, más bien la pregunta es de cuatro en adelante. Si yo ya conozco estas probabilidades, lo único que tengo que hacer, si yo tengo un total, fíjense, yo ya tengo el total de uno. En esta proporción yo ya tengo mi total. ¿Qué conforma mi total? Este, la suma desde cero hasta seis o más hijos. Todos esos me suman uno. No, volvemos aquí, en mi proporción, todo esto vale uno. Aquí tengo, ¿qué? El cien por ciento de mi probabilidad, ¿cierto? Y ya me dijeron cómo está fragmentada este cien por ciento. Me dicen que los que tienen cuatro hijos tienen el quince por ciento, los de cinco hijos es el diez por ciento, si nosotros lo queremos hacer así, ¿no? El quince, el diez y el punto cero cinco por ciento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo lo sumo, ¿están de acuerdo? Para conocer esta proporción, que es la que me están preguntando. Esta es la que me están preguntando. De cuatro en adelante. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada tenga cinco o menos hijos? Entonces, ¿dónde están los cinco o menos hijos? Fíjense, ¿tendría que sumar yo todo cinco o menos hijos? Sería sumar del cinco para atrás, ¿no? Ajá. O si utilizo la del complemento, ¿qué era donde queríamos llegar? Ajá. ¿Cuánto es? Uno menos lo que no está aquí, ¿no? Bueno, lo que vamos a poner es, con la probabilidad, asumamos que es A complemento, que eso es un ejercicio que van a hacer ustedes frecuentemente, ¿no? Es uno, que es el total, menos lo que está aquí, ¿cierto? Cero punto cero cinco. ¿Cuánto es? Cero punto noventa y cinco, ¿cierto? Si ustedes suman lo que está del cinco hacia abajo, tiene que ser punto noventa y cinco. ¿Sí? Miren, diez, veinticinco y veinticinco cincuenta y treinta punto ocho y diez punto nueve y punto cero cinco punto noventa y cinco. ¿Qué estamos aplicando aquí? La del complemento. Fíjense, a veces, asumiendo, por eso se los puse así, asumiendo que esto es una pregunta del examen, de repente dices, pues ya no vamos en el orden que lo vimos en la clase, ¿no? Pero ya tengo el problema. Mi lógica, ¿qué me dice? Oye, pues aquí yo ya tengo una, un cien por ciento, ¿no? Porque además me está diciendo que son proporciones. Entonces, aquí yo ya tengo el cien por ciento. De mi probabilidad. Entonces, si me están preguntando, oye, ¿cuándo, qué, cuál es la probabilidad de que una familia seleccionada tenga cinco o menos hijos? Me están preguntando esta, 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 ya, y esta. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que encuentres una familia, no importa, que no tenga hijos hasta que tenga cinco hijos. En ese tienes el noventa y cinco por ciento. Porque solamente el punto cero cinco o el cinco por ciento tiene seis o más hijos. ¿Sí? Entonces, ¿sólo va a restar el uno menos punto cero cinco? Sí, porque esta es la de complemento. ¿Se acuerdan? Pero acá estaba, mira. Ah, es que la borré. Bueno, pero es esta aquí, aquí está. Probabilidad de A complemento. Vámonos, aquí está arribita. A, aquí está como apóstrofe, pero la podemos poner como complemento, ¿no? La probabilidad de lo que no está en A, ¿no? Que es A complemento, como lo tienen ustedes en su formulario, es igual a uno menos la probabilidad de A. Esta probabilidad de A, eso es lo que nosotros sabíamos que era punto cero cinco. Esta, que es la de seis en adelante. ¿Sí? Conocemos esta. Entonces, ¿qué decimos? Pues, uno, que es el total de mi probabilidad, menos la probabilidad de A, para que yo pueda conocer la de A complemento. Porque A complemento, aquí lo importante es cómo lo razonan. El A complemento está aquí, ahí, ahí, yo me la pasé, aquí. Esto, como lo dice aquí, de cinco o menos, de cinco, cuatro, tres, hasta cero. Esto es lo que nosotros le estamos llamando A complemento, porque estamos, nosotros conocemos la probabilidad de A. O sea, si tú puedes, lo puedes resolver desde muchas formas. Desde ir sumando la probabilidad de cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. O bien, lo puedes resolver por complementos. O sea, es válido, digo, no daría punto número de cinco, pero, ¿es válido sumar del cero al cinco las probabilidades? Claro. Y al uno restarle esa cantidad. ¿Y al uno quitárselo? No. Ajá. No, ¿verdad? No, porque, ¿qué te están preguntando? Por eso les decía, es muy importante que ustedes identifiquen qué les preguntan. Te están preguntando la probabilidad de que una familia seleccionada tenga cinco o menos cinco. Cierto, ya me confundí. Ya, digo, ya la entendí. Ajá. Aquí lo importante, fíjense, eso es el, ¿quieren que esto sea exitoso? Hay que leer el problema y leerlo completo, ¿verdad? Y entonces decir, ay, y sobre todo en estos exámenes, así es, ¿no? Te dan mucha información, pero así, velada, ¿no? Como otras bambalinas para que tú analices y puedas resolverlo a través de los conceptos que debes de tener. Entonces, con esos conceptos que debes de tener, captas la información que es clave en el examen o en la pregunta. Entonces, por eso es muy importante cómo haces la lectura de tu problema. Esto de, como lo resolvimos aquí de esta manera, así, era para poder hacer el ejemplo de A complemento. Pero lo puedes resolver de otra forma. Como, como tú dijiste, lo puedo sumar cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, sí, se puede. Pero luego van a encontrar más adelante cálculos de probabilidades que hacer este cálculo ahorita, porque ya lo tenemos, pero hacer este cálculo te va a llevar un montón de tiempo manual. Manual, ¿no? O sea, te vas a ocupar mucho tiempo. Entonces, ¿qué dice? Mejor cálculo esta probabilidad y cuando, no es lo mismo calcular una y restarla como complemento y entonces yo ya puedo conocer, sin necesidad de hacer todos estos cálculos, esta probabilidad, la probabilidad de cinco o menos. ¿Se acuerdan cuando veían por lo menos? ¿No? Hacían estos cálculos en los problemas de por lo menos? Lo vamos a checar aquí rápido, pero lo vamos a ver. Es por eso hay que practicar con estos elementos de complemento. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este también podría ser. Oye, te preguntan la probabilidad de, de que al seleccionar una familia tenga dos o menos. ¿No? Mejor, tres o más. Tres hijos o más. Entonces, aquí te ahorras un cálculo. Cuando, si tú nada más calculas la de cero, uno y dos y se lo restas como complemento. Entonces, sabrás, el complemento es la probabilidad de tener una familia de tres, cuatro, cinco, seis o más. ¿Sí me explicó? Te estás ahorrando el cálculo de una probabilidad. Es válido. ¿Sí? ¿O los confundí más? Sí, 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 sí. Según entendí bien, sería para sacar el cálculo de tener dos o menos hijos, sería cero, uno y dos, sumarlos. O a uno, restarle tres, cuatro, cinco, seis o más. Sí, lo podrías hacer. Pero entonces tú dices, ¿qué cálculo? ¿Cuántos cálculos más estoy haciendo? Fíjate, cuando tú calculas cero, uno y dos, pues nada más estás haciendo la probabilidad de cero, el cálculo de la probabilidad de cero, la probabilidad de uno y la probabilidad de dos. ¿Sí? No tendría caso calcular la probabilidad de tres, la probabilidad de cuatro, de cinco y de seis y luego restárselo a uno. Ya hiciste un cálculo más. Por eso yo les decía, bueno, si tú quieres conocer la probabilidad, aquí está, de tres, de que tú selecciones al azar. Suponiendo que no tenemos los de aquí abajo, pero que tú selecciones al azar una familia que tenga tres o más hijos o, que sea más fácil, que tenga dos o más hijos, ¿qué tendrías que hacer? Tienes que calcular la probabilidad de dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ¿qué dices? Bueno, hay quien sí lo hace, pero habrá otros que digan, no, calculo la probabilidad de cero, luego calculo la probabilidad de uno. Y entonces yo necesito conocer la probabilidad del complemento. ¿Qué hago? Calculo, calculo estas dos probabilidades, la sumo y se la resto de uno. Ese es un complemento. Acuérdense, todo esto vale uno. En este ejercicio y en todos los ejercicios que ustedes van a tener, porque al principio lo vimos, ¿no? La probabilidad va desde cero hasta uno. Y tenemos proporciones como las que están aquí. Si nosotros tenemos todo esto que vale uno y yo quiero conocer la probabilidad que va de aquí a acá, y no quiero hacer esos cálculos, que son muchos, entonces calculo la probabilidad de cero y uno y se la resto a uno. ¿Están de acuerdo? Es muy fácil. Si yo ya conozco, ya hice el cálculo de cero, es punto cero cinco. Hice el cálculo de uno, es punto diez. ¿Cuánto es? Cero punto quince, ¿cierto? Como yo quiero conocer, a mí me importa conocer de dos en adelante, entonces digo A es uno menos cero punto quince, ¿sí? Que es la probabilidad de A más la probabilidad de, bueno, la probabilidad de cero más la probabilidad de un hijo en la familia. ¿Cuánto es esto? Cero punto ochenta y cinco. Entonces quiere decir que yo tengo el ochenta y cinco por ciento de probabilidad de que al seleccionar una familia, esta tenga dos o más hijos. Lo estamos sacando por complemento. ¿Sí? Sí, sí, quedó más claro o los tengo totalmente confundidos. No importa, díganme, hablen ahora. No, sí, sí, sí. Eso es bien importante, ténganlo en mente y les voy a ayudar a resolver, pues de aquí en adelante, muchas, este, y tomar atajos, eso va a ser bien, bien importante. Entonces vámonos al siguiente ejercicio, porque aquí lo que nos importa. Y es que a mí sí me queda claro ya cuando nos dice como qué fórmula usar y así, pero si no nos dice usted qué fórmula, o sea, si me dice qué fórmula usar, lo resuelvo, pero si no nos dice, pues no, como que me tardo en saber qué fórmula. Y sabes qué, exactamente, y eso es lo que hay que ir practicando para el examen. Tienes toda la razón, Ingrid, y eso es lo que debemos de ir, como le diría yo, practicando y haciendo como esta, como discernir cuál sería el, el, la fórmula más adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Con práctica. Mira, vamos a ver este problema y ahorita me van a decir cuál sería la más apropiada. Vamos a ver qué, qué, qué resalta en este problema que nos puede ayudar a identificar cómo lo podríamos solucionar correctamente. Correctamente. Pues vamos a leerlo, a ver si llegamos a esa conclusión. Dice, en una muestra de 500 estudiantes, 320 dijeron tener una laptop. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Primero empiezo a tomar mis datos, ¿no? Entonces digo, laptop son 320. Entonces, yo puedo llamarle a este el conjunto A, ¿cierto? Luego me dice, 175 dijeron tener un iPad y 100 dijeron tener ambos. Ah, entonces aquí dice un iPad. Estos tienen, es importante cuando ustedes tengan un problema sacar los datos, ¿no? A ver, porque eso me va a ayudar a plantear su resolución. 175 alumnos tienen un iPad. iPad le voy a llamar B. Luego me dice, ah, ¿quién dijeron tener ambos? ¿Cómo represento la que tienen laptop y iPad? Entonces yo le puedo poner A, ¿no? Entonces yo le puedo poner A, intersección B, ¿cierto? Si estamos de acuerdo ahí, nada más que déjenme ver cómo se escribe. Bueno. Y B. Ya vean, por eso, ahorita yo se los pongo de la otra manera. Son 100. Bueno, déjenme ponerlo. Laptop. Y, bueno, o E, iPad, ¿no? Tenemos 100. Entonces aquí va a ser A, intersección B. Entonces aquí le voy a poner para que se vea como ustedes lo están analizando, ¿cierto? Hasta aquí vamos bien en el planteamiento. Le dice, ya estoy sacando datos, ¿cierto? Luego me dice, si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tengan laptop, iPad, una laptop y una iPad? O sea, me están preguntando aquí, ¿no? Y si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una laptop o una iPad en su habitación? ¿Cierto? Entonces vamos a ver. ¿Eventos independientes? ¿Son independientes? Pues sí, ¿verdad? ¿O son excluyentes? No, son independientes. ¿O son no excluyentes? A ver, dime. Bueno, yo lo que haría sería sacar, por ejemplo, si saco cuántos alumnos tiene de los de laptop, son los que también tienen iPad. Entonces, por ejemplo, si saco la intersección, me quedaría que son 270 alumnos de laptop, que únicamente tienen laptop. De iPad, que son 125 que únicamente tienen iPad, y los otros 100 que son los que tienen este laptop y iPad. A ver, sí, ¿cierto? Fíjate. Sí, pero no hemos sacado todavía la probabilidad, ¿cierto? Que es lo que me están preguntando. Aquí. Y aquí, ¿qué me están diciendo? Esto tengo acá, a los de laptop, ¿no? A es laptop. Y, a ver si lo puedo mover. Ah, que no los puedo mover. Bueno. Y B, aquí está. B, están acá abajo, estos de aquí. Y estos me dicen iPad. Y aquí en medio, tengo 100, ¿cierto? Que son los que tienen de los dos. Ahí está. Y acá, tengo 320, ¿cierto? Aquí están 320. Porque te dice, ojo, ¿eh? Aquí te dice, tengo. Ahí está, 320 de laptop. Y de iPad, dice que tengo 175. Mi pregunta es, ¿cómo hiciste esa división o esa resta? Si no sabes exactamente cuántos tienen, cuántos que tienen iPad, tienen laptop. ¿Cómo restarlos? No sé si me explico. Porque tú me hiciste una cuenta bien feliz. Es que... ¿No partimos del hecho de, en medio, de que el único dato seguro es que 100 tienen ambos? Bueno, tenemos muchos datos seguros. Sabemos que tenemos 320 que tienen laptop. Y sabemos que 175 tienen iPad. Y me están preguntando, fíjense. Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que tengan laptop? Ah, no. Lo que nos referimos es de que 320 tienen laptop y 175 tienen iPad. Pero los, no sabemos cuántos de los 320 son los que tienen también iPad. Exacto. Eso no lo sabemos. Entonces, por eso, por eso, a lo que nos referimos nosotros es de que el 100 es lo único que sabemos que no tiene otro, este, que no le hace falta algo. O sea, que son de que tienen laptop y iPad. Que tienen, ajá, laptop y iPad. Exactamente. Entonces, el 100 ya está sujeto. Ese ya lo sabemos. El 100 ya es cero. O sea, alrededor del universo ya sabemos que es cero porque nos tiene que quedar adentro y de que no hay ninguno que no tenga ninguno. Pues dice que tiene, que son 300, 500 estudiantes, ¿eh? Ajá. Y si tú sumas 320 más 100 más 175, ahí nos falta algo en el problema, ¿verdad? Sí, entonces quedamos que cinco alumnos no tienen nada. Pues no tienen nada. Entonces, en mi universo nos queda, este, mi universo es 500 y mi espacio son cinco, ¿no? Ahora sí. Aquí, entonces, tu universo, los, ahora sí que el complemento de los que no tienen nada son cinco. Ajá. Entonces, pero fíjate, solamente te están preguntando, ¿cuántos tienen laptop? ¿Cuál es la probabilidad de A? ¿Cómo calcularían la probabilidad de A? Ocupamos la primera fórmula que tomamos. 320, 300. Ajá. Exacto, entonces, porque es una, es simple, ¿no? Número de eventos favorables entre el número de eventos totales. Eso es lo que estamos, este, calculando, ¿cierto? Entonces, yo digo, la probabilidad de A, que es laptop, es igual a 320 entre 500. Entonces, aquí sí son eventos condicionados. Condicionados. Por favor. Pues, ¿por qué sería condicionado? ¿Cómo lo, lo estás? Es que me gustaría comprender cómo lo estás, este. Vaya, porque. Visualizando. Sabemos que no pueden ser todos al mismo tiempo. Entonces, de uno depende. Bueno, sí, porque mira, aquí tenemos uno. No, sí es condicionado, porque puedo tener laptop y iPad. Ajá, pero, por ejemplo, de 500, obviamente, no todos los 500 van a tener ni ambos, ni todos los 500 un laptop, ni todos los 500 un iPad. Entonces, sí hay una, sí hay una dependencia. Pero podría ser conjuntos, ¿estás de acuerdo? Fíjate, conjuntos sí. Mira, vámonos rapidísimo al formulario, porque es lo primero que ustedes van a hacer cuando estén en el examen. Ya, ya obtuve yo, o sea, ya sé que tengo una intersección B, tengo una probabilidad de A y una probabilidad de B, ¿no? Entonces, nos vamos al formulario, porque es lo que ustedes van a decir. Ok, ya tengo. Porque me están preguntando, A, intersección B. Porque me dice, ¿no? Necesitas calcular la probabilidad de que tengan computadora, bueno, laptop y iPad. ¿Sí? Ahí hay una intersección. Entonces, ¿qué tipo de evento es el que yo estoy, qué tipo de fórmula podría estar yo considerando? ¿Me puedo ir a eventos excluyentes? Pues no, ¿verdad? Porque aquí es, o tienen computadora o tienen iPad, ¿no? Y no es el caso. Entonces, esta, touch, esta no la voy a usar, ¿cierto? Yo estoy tratando de razonar como ustedes lo harían, ¿no? Pues esta no va por ahí. Ok, eventos no excluyentes. Es la probabilidad que tengan laptop o iPad, pero tampoco me lo están pidiendo. Entonces, esta, esta, tampoco la voy a usar. ¿Qué otra me podrían estar pidiendo? Esta de acá. Pueden tener, es independiente que tengan iPad y que tengan laptop. ¿Ustedes que consideran? Sí. Es independiente, ¿verdad? No importa, porque no te dice. Dado que tienen iPad. A ver, profesora, ¿me puedes regresar tanto a lo que es la pregunta del programa? Claro. Ah. Más bien. A ver, ya. Eh, ¿cuál es la probabilidad de que tengan? Pues simplemente sería el 2%, ¿no? Porque únicamente no están pidiendo la probabilidad de que tenga ambos. Entonces, simplemente sacamos la probabilidad que sería 100 entre 500, que nos da 0.02, que lo multiplicamos por 100, nos da su 2%. Y ¿cuál es la probabilidad de que tengan un iPad? Del 64, del 35%. ¿Cómo la sacaste? Eh, 175 entre 500 y me da el 35%. O sea, simplemente son preguntas que no, que no nos hacen de que. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga, de que únicamente tenga laptop? ¿Cuál es la probabilidad de que, no, te dice, si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una laptop? De esos 500, ¿qué probabilidad hay de que tenga el laptop? Pues va a ser 320 entre 500, ¿no? Ahí ya está. Y luego te dice, ¿y de un iPad, 175 entre 500? ¿No? Ya está. Ahora te dice, ¿y 100 dijeron tener ambos? ¿No? Ajá. Entonces, tú dijiste, ah, son 100 entre 500. Ajá. Ok. Y luego, si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una laptop o una iPad en su habitación? Ahí ya vamos a... Entonces, si es, ahí ya sería excluyente. Ajá, exactamente. Entonces, si ya es excluyente, no sé si los demás nos van siguiendo. Véganme. ¿Mis en laptop? Sí, más o menos, mis. Nada más se podría... Ahí está. Bueno, yo se los iba a poner. Ahí está, el problema. Ahí está. Ah, yo estaba tomando como la C, la pregunta C, que sería una laptop y un iPad, como es una intersección, multiplique las dos probabilidades. Ah, pero ya te dieron el dato. O sea, de ese total, fíjate, te dicen, del total de los 500 estudiantes, 100 tienen iPad y tienen laptop. Ya te están dando esa proporción, ¿no? Son 100. ¿100 de cuántos? De 500 estudiantes. Por eso es que ya nada más se está sacando el cálculo de 100 entre 500, porque ya tienes ese dato. Si no lo supieras, entonces sí, pero aquí tú ya tienes ese dato. Hasta ahorita vamos con nuestras puras probabilidades clásicas o simples, ¿cierto? Porque necesitamos conocer estas probabilidades que tenemos de laptop y de iPad, ¿no? Y ya nos da la intersección. Pero fíjense, aquí nos dice, si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una laptop o un iPad en su habitación? O un iPad en su habitación. Pero, ojo, fíjense cómo está. Aquí ya nos dijeron, aquí están tus laptops, ¿no? Y aquí tienes tu iPad. Y ya nos dijeron también, aquí cuánto estamos, aquí, bueno, no utilicé la batería. Este, ¿no? Ya tenemos esta intersección, que sabemos cuánto vale, que vale 100, ¿sí? Y ahora nos están preguntando, ok, ¿cuál es la probabilidad de que tenga una laptop, o sea, que esté aquí? Aquí, ¿no? O acá. Pero no en la intersección, ¿eh? Tenemos que sacar la intersección. Sí, yo sé que está bien feita mi dibujo. Pero entonces me está preguntando, A o B, ¿están de acuerdo? La probabilidad de que sea A o B. Y esa ya la vimos, ¿se acuerdan? Vimos un dibujito muy parecido. O sea, me pide esto, lo que está en verde. ¿Qué probabilidad hay de que tenga una laptop o una iPad? Ya vimos ese dibujito, la probabilidad de que tenga una, aquí está, una iPad, o tenga una laptop, o laptop y un iPad, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la fórmula que ustedes identifican? Vamos a ver si me regreso ahí. Aquí. La suma de las dos probabilidades. Pero tienes una intersección, ¿eh? Es la multiplicación de las dos probabilidades. ¿Esta de aquí? No. No, esta no, porque son independientes. ¿Cuál otra tenemos esta? Esa está, la suma. Ah, pero tú ya tienes un dato de una intersección. Ah, ok, 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 ok. Eso es cuando tú ves tu formulario y dices, a ver, espérense, yo tengo una intersección, porque sí tengo en esta propuesta, yo ya tengo, ya me dieron un dato de estudiantes que tienen laptop y iPad. Esa es una intersección, yo ya tengo este valor, entonces, ¿qué debería yo de hacer? La probabilidad de A más la de B menos la intersección, porque son eventos no excluyentes. ¿Por qué son no excluyentes? Porque no hay problema, puedo tener un iPad y puedo tener una compu, bueno, una laptop. Puedo tenerlas, no excluye, no me dice, o tienes laptop o tienes iPad. No te dice, no te da esa condición tan, tan es así que tienes una intersección, eso los hace no excluyentes. ¿Sí? Ay, yo perdí todos mis datos, pero ustedes lo tienen. Esta parte de aquí, y como, por ejemplo, Ingrid, que dice, bueno, es que a mí sí me dice qué fórmula usar, sí lo hago rápido. Pero aquí ya nos está dando un tip, me dice, o, o un iPad. La probabilidad de que tenga una laptop o un iPad. Y entonces cuando yo escucho O, entonces ya pienso en una unión, ¿no? Entonces esa es probabilidad de A, por ahí va el asunto, A o B. Pero yo ya tengo un dato de A y B, yo ya lo calculé. Entonces aquí yo ya tengo la probabilidad de A intersección B. ¿Sí? Y aquí yo ya calculé la probabilidad de A. Entonces ya, ya, si ustedes ven, ya estoy dibujando el panorama de la resolución de mi problema, ¿cierto? Y yo ya tengo esta probabilidad, probabilidad de A intersección B. Y me preguntan una O, entonces voy a mi formulario y entonces yo digo, ah, efectivamente son los excluyentes. Porque aquí me está diciendo que puedo tener las dos, puedo tener laptop y iPad en la misma, se puede dar los dos eventos en la misma situación. Hay una intersección, esos son los excluyentes. Me piden una laptop o un iPad, ah, bueno, pues me voy por la fórmula, ahí voy, de no excluyentes. Sí, yo sé. ¿Cómo podemos sacar este? ¿Cuánto nos da? Por ejemplo, si yo le digo como que sabe que la cien la repartimos a la mitad, puede que esté mal. Lo sé. Pero ¿cómo le podemos hacer para sacar este, el dato A o el B de que, ah, cuántos son los que realmente tienen únicamente laptop? Pues es que no lo sabemos. O sea, ahorita no hay manera de saberlo. No, no lo sabemos. Solo te dice compartidos son cien. Pero, ¿cuántos? O sea, ese dato no lo tenemos, solo tenemos el de la intersección. Ahora, si nosotros queremos calcular esta probabilidad de que, pero apenas, ¿eh? La probabilidad de que tengan una computadora o un iPad. Entonces, ¿cuánto era la probabilidad de A? La probabilidad de A que era... 0.04 Ok, que son 320 entre 500, ¿verdad? ¿Cero punto? ¿Cero punto qué, perdón? 0.320 entre 500. Ya me habían dicho, pero me lo pueden repetir. Ah, ya son las 8. Yo no me quiero apoyar, yo no lo digo. 1.64, ¿no, maestra? 0.64 Sí, ¿no? Sí, 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 es más de la mitad, ok. Y luego, entonces, ya nada más no esté y nos vamos. Este, 175 entre 500. 0.35 Ok, fíjense, 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 ahora mismo, si ustedes se dan cuenta, ya le estamos llegando al noventa y tantos por ciento. Bueno, el punto 99, ¿sí? Fíjense. Entonces, aquí me dice, suma la probabilidad de A. Más la probabilidad de B. Eso dice la fórmula, ¿eh? Chéquenlo ahí, 0.35 menos la probabilidad de A intersección B. Y esto era 100, es 0.5, ¿no? Entre 500. ¿Cuánto es? 0.5. Entonces, le sumamos. Ahí está. Entonces, es 0.64 más 0.35. 100 entre... ¿Cuánto es? 100 entre 500, sí, tienes toda la razón. 0.20, ¿no? Sí, yo ya me estaba emocionando. 0.20, ajá. Ahí está. Entonces, le restamos la intersección, 0.2. ¿Cuánto nos va a dar? 0.79. 0.79. ¿Sí? Me dio 1.19. No, no te puede dar... Cuando te suene eso, algo está mal. ¿Pero lo sumó? 0.64 más 0.35. Ajá, menos. Y le restas 0.2. 0.20, bueno, 0.2. Ajá. ¡Ay! ¡Ah, qué güey! Lo había sumado antes. O sea, no resté el 0.2. Sí, ya vi, perdón, perdón, perdón. Sí, no, no te preocupes. Error de dedo. Error de dedo, pero esas son las que luego los traicionan en el examen. Si ustedes no hacen el desarrollo y me ponen eso, voy a decir, ups, no entendió que no era más de uno la probabilidad. Por eso les decía, es bien importante que cuando ustedes vean que es más de uno, dicen, no, aquí tuve un error de dedo y regreso a ver dónde estuvo el error. Sí, esta es la fórmula. Aquí está, son no excluyentes. Esa es la que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, si yo voy leyendo, voy sacando mis datos claves para resolver el examen, voy a mi formulario y digo, bueno, yo tengo esto. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué tengo en mi formulario? Y entonces ya entiendo que son no excluyentes porque, pues porque hay intersecciones, ¿no? Entonces, a ver, y me están pidiendo un O. Ah, bueno, entonces es probabilidad, es A unión B. No excluyentes, esta es la fórmula que utilizo. No sé si vamos bien. Es como un proceso de discernimiento de información. No sé, Ingrid, si vamos bien, si así te queda más claro cómo tener algún caminito para irlo resolviendo. Sí, mis más o menos, más o menos. Más o menos. Igual haciendo un poco más de ejercicios. Sí, 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 sí. De hecho, mañana vamos a tomar los de la actividad y también yo los invito, si quieren, mañana ya les digo, miren, para practicar más, están los ejercicios del 1 al 10 en el del problemario. No, el de, bueno, el que está en la plataforma, el que tienes que resolver, este, son como 30 y tantas preguntas, pero todas esas nos llevan a practicar lo que estamos haciendo. Los temas que vamos viendo, entonces mañana yo les digo, miren, para todo lo que llevamos hasta el día de hoy es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eso se pueden ir de práctica. Y si quieren, cuando, este, regresemos aquí a clase, si tienen dudas en su resolución, lo checamos sin problema. Pero eso es más o menos lo que yo quería que ustedes vieran es, lo leo, saco mi información clave, con esa información clave me voy a mi formulario y entonces empiezo, ya con este conocimiento, empiezo a analizar cuál es la fórmula apropiada, ¿no? Yo, basado en la información que me están dando, ¿sí? Porque si ustedes ven, ninguno, ya sé, ya sé que se van, ninguno se pudo haberse, o sea, ¿qué otra fórmula les quedaba aquí? Que tuviera una intersección, esta, ¿no? Esta de aquí, esta, pero resulta que no tienen eventos condicionados, entonces ya empiezas a descartar, eso es lo que es importante que ustedes empiecen a analizar. Como ya empiezan a tener, bueno, ya tienen el conocimiento, nomás hay que reafirmarlo, dicen, ah, no, esta no, porque esta es condicionada, esta no, porque estos son independientes, estas sí, porque son no excluyentes, ese tipo de cosas son los que ustedes ya tienen que decidir, ¿va? Pues ya no los quiero entretener porque se van a la otra clase. Mañana continuamos, seguramente ya mañana vamos a empezar con, vamos a hacer más ejercicios para que les quede claro y este, por lo menos tendríamos que hacer dos o tres ejercicios de teorema de Valles, que yo calculo que lo estaríamos resolviendo el jueves, pero vamos a hacer más ejercicios de excluyentes, no excluyentes, independientes y condicionados, ¿va? Así, surtiditos para que ustedes identifiquen cuál es la forma, la fórmula correcta para poderlo resolver, ¿ok? Pues muchísimas gracias, ya no los entretengo, no es que yo me quiera ir, pero aquí me quedo hasta las 10, pero pues no se puede. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Adiós, señora Almanza, usted ha hecho ejercicio. Que estén muy bien. Me quedo con usted. Gracias. Gracias, Miss. A ustedes, que estén muy bien, gracias. Miss, me quedo con usted, ¿no? Sí, sí, sí. Voy, voy, nada más vamos a... Bye, Miss. Mande. Gracias.